Por Dios que te ande el dinero Porque hace un pobre rico y el rico hace por Dios trabaros Ay, por Dios que te ande el dinero Que no me acuerdo quien tiene la letra Sino que se lo pregunta el que murió hoy es un jajero La vida es un tablero de adres Si tú eras el rey, si tú eras el rey yo prefiero ser peor Con los años se termina la partida Y yo mismo loco en el mismo caos Que tengas un amigo, amigo de cualquiera Tengo un amigo que se llama cartera Tengo un amigo que está falso y embustado Que se hace fiel amigo cuando usted Cuando usted tiene el dinero Bien, Roberto